Es un momento muy complicado para la industria, definitivamente es un momento muy difícil. No hay ningún comunicado oficial de que Cinemex vaya a cerrar definitivamente ni esté en Quibra como tal. Entendemos que también en muchas ocasiones es menos costoso dejar cerrado mientras la gente regresa a los cines que mantienen abiertos, porque evidentemente los gastos siguen corriendo. No hay nada oficial en este sentido de Cinemex. La realidad es que sí, toda la industria en general está pasando por momentos muy complicados. Pero bueno, empezamos a ver, mi estimado Miguel, empezamos a ver ya un poquito la luz al final del camino. Esta semana tuvimos una muy buena respuesta por parte de la gente, principalmente en la película de Godzilla contra Kong. Entonces, bueno, empezamos a ver, que ya empieza a ver luz. Hoy en día, de los 32 estados de la República, los 32 ya permiten los ingresos a los cines. Ya podemos ir a los cines. Claro, obviamente tenemos los cupos limitados. No hay el 100% de la capacidad instalada. No se puede utilizar. Se está utilizando más o menos en promedio el 30%. Entonces, esto, como quiera que sea, ayuda para que la gente comience a ir con toda la precaución, en verdad, que hay y con todo lo que los cines han instalado como medidas preventivas en cuestión de procesos de salud para que no tengamos ningún tipo de, o el mínimo riesgo de contacto. Y toda la sala la sanitizan y hasta que no terminen en el último lugar, no puedes entrar a la sala, a la siguiente función. Esa es una de más de 100 medidas que los cines toman en cuestión de salud para el público que va. Que hay evidencias científicas, que ningún cine en el mundo, y no dicho por CanaCine, no dicho por Cinépolis, no dicho por Cinemex, no dicho por ningún cine, por universidades de prestigio que han hecho estudios muy de conciencia, que ningún cine en el mundo se ha dado un punto de contagio para que se genere un contagio masivo. No hay ninguno. O sea, ellos dicen que los principales puntos de contagio son las reuniones sociales, fiestas, bodas, bautizos, etcétera, etcétera. Esos son los principales puntos de contagio. Entonces, no hay ninguna evidencia en el mundo que te diga que los cines son este punto de contagio o punto de riesgo. Y esto lo puede revisar la gente en la página CanaCine, canaCine.org.mx. Los empresarios están súper comprometidos, es la palabra, súper comprometidos con la industria. Están haciendo todo lo posible para sacar las empresas adelante. No tenemos conocimiento de que nadie vaya a vender. Es más, no lo creo. Lo dudo muchísimo, la verdad. Son empresarios que aman lo que hacen, que han dado la vida durante, por ejemplo, Organización Ramírez, toda su generación ha mantenido, desde que era Organización Ramírez y los cinemas gemelos y los multicinemas, hasta ahora Cinépolis, ¿no? Este Grupo México, cuando compra Cinemex, lo ha ido creciendo cada vez más. Están comprometidos y están haciendo todo lo posible, evidentemente, para salir adelante. No veo por ningún lado que se vayan a vender. Lo dudo mucho. Por otro lado, la industria no va a desaparecer. Eso te lo garantizo. La industria, la verdad, siempre le han achacado cosas y mitos que va a desaparecer. Desde 1920, mi estimadísimo Miguel, cuando la gripe española, decían que el cine va a desaparecer, no desapareció. Luego vino la radio y dijeron lo mismo y no desapareció. Vino la televisión y también luego el DVD, bueno, el Blu-ray, perdóname, el VHS, el Beta, el Blu-ray, etcétera, etcétera, y no desapareció. Ahora, con el streaming, pues también piensan lo mismo, no va a desaparecer. La realidad es que el cine es, y no hay forma de ver el cine como se dice, normalmente el cine se ve mejor en el cine. La realidad es que difícilmente va a desaparecer. Eso yo lo veo imposible, mejor dicho, porque la gente busca una experiencia. Y ahí voy a contestar la otra pregunta que estaba dentro de esta misma. La experiencia del cine te la da el vivir el cine en el lugar, ¿no? Estas grandes pantallas, enormes, de una calidad impresionante ya de proyección, con proyectores láser. Estos grandes sonidos con salidas de audio de 11.1. El mismo tipo de salas que tú llegas y ya no hay quien te estorbe adelante y no estás pegando las rodillas con la butaca de enfrente, sino ya tienes salas tipo estadio que te permiten ver perfectamente bien. La comodidad del cine como tal. O sea, la experiencia del cine en sí es lo que hace que ya tienes un 30% de tu capacidad en la que puedes vender. No puedes vender más del 30% de las butacas en promedio en México. Luego, cuando tú llegas al cine, tienes dos butacas al lado deshabilitadas y las otras dos al otro lado deshabilitadas. Y tienes la fila de enfrente deshabilitada y la fila de atrás deshabilitada. Esto te da más o menos, en promedio, un distanciamiento social de dos metros aproximadamente, donde no tienes contacto con nadie. Dos cambian el aire en cada función aproximadamente ocho veces por función. La OMS te dice que lo cambies aproximadamente cuatro y ellos lo hacen ocho veces. Todo el staff del cine está perfectamente bien equipado, con caretas, con guantes, con cubrebocas, con desinfectantes. Los horarios son escalonados. Hoy en día no chocan los horarios para que tú no tengas que entrar. Por decir una cosa, a las dos de la tarde en una función y a las dos con cinco otra función. Son escalonados para que la gente no choque en los lobbies. Es muy común que la gente tenga la percepción, Miguel, de que los lobbies están abarrotados, como hace tiempo lo veíamos en los cines, cuando no teníamos esta pandemia. Hoy en día no. Hoy en día el distanciamiento social en los lobbies principalmente es bastante importante porque la capacidad que te permiten solamente es del 30%. Eso, entre otras tantas cosas como arcos sanitizantes, gel antibacterial que te ponen, te toman la temperatura, hay tapetes sanitizantes. Cada vez que sales de una función la gente entra a la sala, y me consta porque lo he visto, yo fui al cine el fin de semana pasado y lo vi, y toda la sala la sanitizan y hasta que no termine en el último lugar no puedes entrar a la sala a la siguiente función. Esa es una de más de 100 medidas que los cines toman en cuestión de salud para el público que va. El precio del boleto promedio ha subido un poquito, ha subido un poco. La verdad no tengo el dato exacto, pero sí ha subido un poco. Es normal también, evidentemente, aunque es mínimo, el cine sigue siendo el medio de entretenimiento más barato en promedio de todo México, mucho más barato que un partido de fútbol, que un concierto, etcétera, etcétera. Es mucho más barato que ellos. Sí, subió un poco, no tengo el dato exacto, pero bueno, ha de rondar entre los 60 pesos más o menos el precio promedio del boleto. México era el cuarto país con mayor número de boletos vendidos en el 2019. En el 2020 caímos un poco, es una realidad, porque bueno, pues todos cayeron. Caímos, de hecho, al octavo lugar, pero tampoco es un parámetro para poderlo como tal manifestar, porque es un año totalmente atípico. Pero durante los últimos años México siempre se ha mantenido entre los cuatro primeros lugares, solamente bajo de China, India y Estados Unidos. Hasta ahorita no ha habido ningún cierre definitivo todavía de ninguna sala, ni de independientes, ni de las grandes cadenas. Esperemos que se mantenga. Claro que es latente la posibilidad de que haya algún cierre. No lo sabemos todavía, porque ninguna sala se ha mantenido. Por lo menos de los socios de Canacine, ninguno ha cerrado salas definitivamente. Hay algunas salas incluso que están en remodelación, pero bueno, esperemos que se mantenga. Eso sí es un hecho que por lo menos lo que estamos viendo desde esta trinchera es que la mayoría de las salas por lo menos se van a mantener sin ningún problema.